Más de 150 mil jóvenes que han abandonado sus estudios superiores ante el avance del nuevo coronavirus. El 73% de los universitarios han sido duramente golpeados. Según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, los estudiantes de nuestro país fueron obligados a abandonar sus carreras durante la pandemia a causa de la caída de la economía. Tal es el caso de Lucía Macetas, estudiante del noveno ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, quien se ha visto en la necesidad de salir a vender postres a través de las redes sociales para solventar sus estudios. Esta idea de vender los postres surge porque un día estaba almorzando en el comedor de la casa donde vivo y me puse a pensar cómo puedo generar ingresos para ayudar a mis papás. Entonces se me ocurrió la idea de preparar estos postres, que son unas tortas galletas hechas caseras, que las realizo. ¿Cómo es que las preparas? Bueno, están rellenas de pudín, de chocolate, de vainilla y con grajeas de chocolate, ¿no? La porción vale $3.50 y entonces es para ayudar a mis estudios, para poder ayudar a mis papás y para seguir estudiando. Una vez preparados sus postres, comenzó a comercializarlos por Facebook, Twitter y WhatsApp. No pensé recibir tanta aceptación porque mi post tuvo varios retuits y hay varia gente que me ha apoyado y me ha comprado porque a veces no sale y a veces sale y estoy muy agradecida, ¿no? Lucía tiene dos hermanos menores más, a los que también apoya con la venta de estos dulces, que ya comienza a ganar posición en el mercado. Pero ojo, al igual que ella, existen cientos de estudiantes que se encuentran tratando de ganarse la vida para solventar sus estudios. Es por eso que la ex ministra de Educación, Marilu Martens, las becas universitarias y técnicas expuestas por el Estado no son bien recibidas por los jóvenes hoy en día y se debe a los siguientes puntos. Si bien ha habido iniciativas por parte del gobierno, tanto para fortalecer la demanda que es los estudiantes a través de anuncios que hizo inclusive el presidente, como las 10.000 becas para la continuidad educativa de estudiantes en educación superior universitaria y superior técnica, y recientemente 10.000 becas más, podrían haber atendido eso. Sin embargo, no hay la respuesta, ¿no? Los jóvenes, como digo, no solamente es el factor económico, sino es la incertidumbre y la necesidad de que todos tienen que trabajar. Para la ex titular de la cartera de Educación, el actual ministro Benavides debería de emplear las siguientes estrategias. Lo que tiene que manejar ahorita es la incertidumbre, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, ¿no? Yo creo que hay que plantear soluciones no inmediatas. Sí tenemos que ver cómo fortalecemos la oferta, tanto también como la demanda, o sea, fortalecer la situación de los estudiantes, ¿no? A través de becas, a través de programas de trabajo adecuados, de manera que ellos puedan continuar con sus estudios, ¿no? Y también fortalecer, por supuesto, institutos, universidades públicos y privados para que esta oferta que hoy se requiere, la requerimos definitivamente, no se pierda. Definitivamente un arduo trabajo que hoy pone a prueba durante esta crisis sanitaria, al actual ministro de Educación, Martín Benavides. Gracias.